Hola, llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres. ¿Cómo están, mujeres? A ver, mujeres, vamos a trabajar estos 45 días. Hoy es el día número 5. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! El día número 5 del reto de 45 días donde estamos trabajando cómo trabajar en unidad y en amor. En estos próximos 45 días vamos a aprender que Dios anhela que tú sepas y descubras. El trabajo de nosotras es descubrir. ¿A usted le gustaría descubrir? ¿A usted le gustaría descubrir cuál es el plan divino que Dios tiene para usted? ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno no descubrir! ¿Cuál será el plan divino? Esa pregunta me la quiero hacer. ¿Cuál es el plan divino? ¿Cuál es el plan divino que Dios tiene para mí? Esa es una buena pregunta. Una buena pregunta. ¡Hola, Gladys! ¿Cómo estás? ¡Gusto conocer! Gladys, te vi por una foto muy linda. Todas muy hermosas. Gracias a todas por pasar esa foto. La verdad que es lindo conocernos. Es lindo vernos las caras. ¡Qué rico vernos las caras! Bueno, por aquí andamos. Estamos en vivo. Lupita. ¿Ve? Por aquí. A ver, ¿qué más? A ver, a ver, a ver. Vamos a compartir. Si me pueden ayudar a compartir este video, se los agradecería de mil amores, porque nosotras las mujeres es importante que sepamos que Dios anhela. Mira, a mí me gusta cuando el ser humano quiere creer, quiere tener fe. El ser humano quiere tener como una esperanza para estas mujeres que tienen desesperanza, para estas mujeres que están ansiosas, para estas mujeres que tenemos unos demonios por dentro, que nos hacen sufrir, nos hacen vivir en el infierno. Bueno, pero tengo una buena noticia. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Vamos a leer lo que nos corresponde el día de hoy. Y mientras tanto, mientras que yo leo, ustedes me ayudan a compartir el video. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es saber cuáles son los componentes para trabajar en amor y en unidad. Maribel, yo sé por qué cierra los ojos. Ah, porque me gusta recordar. Acuérdese que nosotros aprendemos por repetición y se crean neuronas cuando todos los días repetimos y repetimos lo mismo hasta que creamos nuevos programas, nuevas redes neuronales. Listo. Quiero decirte que eres un milagro con propósito. Tú no estás aquí por casualidad. Existe la sincronicidad. No existe la casualidad y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. Me encanta. Me fascina. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Qué rico saludarte. Gracias por lo que me escribiste. Muy lindo, pero lo quiero volver a leer con detenimiento y lo quiero escuchar con detenimiento. Muchas gracias. Me siento halagada. Muy linda. De verdad. Muchas gracias. Eso quiere decir que ya estoy recogiendo mis frutos. Tan linda. Bueno, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? Esta es una pregunta que me he hecho durante 53 años de mi vida. Me di cuenta que el propósito de estar en esta tierra es encontrarme conmigo misma. ¿Cuál es el propósito de Luisa? ¿Qué llegó Luisa? Encontrarse con ella misma. Y tu propósito de vida o tu misión es la parte más importante. Importante. Póngale así. Importante. ¿Quién es lo más importante en esta vida? A ver. ¿Luisa? ¿Y quién es lo más importante en esta vida? ¿Isabel? ¿Y quién es lo más importante en esta vida? Luz. ¿Y quién es lo más hermoso en este hermoso, divino, precioso? ¿Isabel? ¿Y quién es la niña más hermosa? Adriana. Cada una de ustedes es una persona preciosa, divina. Eso, Isabel. ¿Quién es la más linda? Yo. Eso. Cada una va a decir así. ¿Quién es la más linda? Yo. María Gladys Muñoz. Marta. ¿Quién es la más hermosa? Hermosa, divina. ¿Cuál es la parte más linda, más importante de la existencia en esta tierra? El único propósito, señorita Elsie, es encontrarte contigo. Maribel, ¿aplausos que yo estoy desconsolada? No, señorita Elsie. No, señorita Elsie. Usted se va a encontrar con usted. Usted se va a convertir en su propio padre, en su propia madre y en su propia hija. Y vamos a formar una trinidad, que es el número tres que vamos a trabajar. ¿Quién es la más linda? ¿Quién es la más linda, en mocha? ¿Quién es la más linda, en mocha? Yo, María Elena. Eso. ¿Quién es la más linda, en mocha? Isabel, en mocha. Y nos vamos a mimar, y nos vamos a cuidar, y nos vamos a querer, y nos vamos a hacer cargo. Vamos a formar una trinidad. ¿Qué número vamos a trabajar acá? El tres. ¿Qué número vamos a trabajar aquí? El siete. ¿Qué número vamos a trabajar aquí? El doce. No me pregunten por qué. No me pregunten cuándo. No me pregunten cómo. No me pregunten dónde. No me pregunten para qué. Porque no tengo idea. Y tengo un chisme. Chisme, chisme, chisme. Muchachas, chisme. Necesito dar un chisme ya. Porque si no lo hago ya, se me olvida. Y el chisme, ¿a ustedes qué quieren? ¿Que el chisme se los diga ya o al final? Ustedes díganme. Si me ponen chisme, chisme, se los cuento ya. Si no, se los cuento al final y sigo leyendo. Que los chismes me gustan tanto. Ay, chisme. A mí me gusta más el chisme. Chisme, chisme. Chisme del tres, chisme del siete y chisme del doce. Eso necesito. Necesito ya, ya. Y necesito saber por qué. Y necesito saber para qué. Y necesito saber cuándo. Y necesito saber dónde. Y necesito saber para qué. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Ya! Eso. Sí, porque es que después se me olvida, muchachas. Y ese chisme lo tengo que entregar. Tengo que dar ese chisme ya. Bueno. Resulta que cuando yo empecé este reto, muchachas, traigan su cuaderno. La que no tenga colores, vaya y traiga el lapicero. Si no tiene lapicero, vaya y traiga un labial. Si no tiene el labial, vaya y traiga la cosa de las cejas. Pero escriba, por favor. La conexión más grande que tenemos con Dios es la escritura de cada una de nosotras. Yo no tengo las respuestas para Isabel. Yo no tengo las respuestas para Él, sí. Porque no las tengo yo. Pero Dios sí. Escúcheme. Escucha, escuche, escuche. Tenemos dos oídos. Escuche. Yo no tengo las respuestas para ti, Él, sí. Yo no sé cómo quitarte esos tres demonios, esos tres espíritus malignos que tienes. Dijimos, vamos a trabajar el número tres. Yo no sé cómo quitarte a ti esos espíritus malignos, Luisa. Yo no sé cómo quitarte esa rabia. Yo no sé cómo quitarte que dejes de ser exigente. Yo no sé cómo quitarte la ansiedad, Luisa. Yo no sé cómo quitarte, Isabel, el miedo, la ansiedad y la depresión. Yo, Marímeida Cardona, no sé. Me rindo, la divinidad está conmigo. Yo no sé cómo ayudarles a ustedes. Y no soy nadie para ayudarles a ustedes. Pero Dios sí. Díos. Pártanme esa palabra. Chisme. Díos. Rallita. Díos. 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 Dios. Que tú eres capaz. Dios. Dios. Hermoso, divino. Dios es lindo. Y Dios te va a decir a ti. Dios anhela cuál es el plan divino que tienes para ti. Dios anhela que tú descubras el plan divino que Él tiene para ti. Escriba. Escriba. Dios. Escriba. Escriba. Muchachas, seamos escribas. Escriba. Dios. Díos. Dios anhela que tú, que yo, voy a escribir que yo. Dios anhela que yo, Isabel. Dios anhela que yo, Luisa. Dios anhela que yo, Marielena. Dios anhela que yo, Elsie. Dios anhela que yo, Marta. Dios anhela que yo, Ana María. Descubra. Pongan Descubra con mayúscula y un color. ¿Qué color? ¿Qué color? Quieren colocar el que ustedes quieran. Yo voy a poner verde porque sí. No pregunten por qué. Solamente déjense llevar de su creatividad y de su divinidad. ¿Sí lo escuchó? Cuando yo descubra, con mayúscula. Yo quiero descubrir. A mí me encanta descubrir. Y para eso que nosotros jugamos a escondidijos. Nos venimos, nos revolcamos, nos tiramos allá con los cerdos. Nos ensuciamos, nos despeinamos. Nos rompemos el vestido, nos rayamos las rodillas. Nos tiramos con los cerdos. Y enseguida, desde que estamos revolcadas, les hacemos así. Les decimos, usted a mí no me respeta. Usted a mí no me valora. Usted a mí me va a matar. ¿Qué le parece? ¿Quién le dijo a usted que fuera a revolcar allá con los cerdos? Pero usted quería revolcarse con ellos para descubrir cuál era el plan divino de Dios. Para luego usted misma rescatarse y decir, uy, 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 qué metida de patas, como me rayé el vestido, como me despeiné, pero ya me voy a sacar de aquí yo misma, conmigo misma, de mí misma. Voy a ser mi papá, voy a ser mi mamá y voy a ser yo misma mi hija y voy a tener quien me dirija. Y ahí es ese chisme. Es que es padre, madre, hijo. ¿Cuántos son? Tres. ¿Cuántas mujeres tiene usted? Tres. La del presente, la del pasado y la del futuro. Tres. Presente. Pasado. Futuro. ¿Qué más tiene usted? Padre. Es padre, Dios padre, Dios hijo, Dios espíritu santo. Óyame. Todo lo que vamos a hacer con el tres muchachas. ¿Cuál fue el otro que se me olvidó? Chisme, chisme. Es que son chismes de los buenos. Padre. Hijo. Espíritu santo. ¿Cuál otro tres conocen? Presente, pasado, futuro. Padre, hijo. Padre, madre, hijo. Dios anhela que yo descubra su plan divino. Yo tengo un plan. Dios tiene un plan divino para mí. Plan divino. Dios anhela que yo descubra el plan divino que tengo para mí. ¿Quién tiene la respuesta? María Imelda. No. No, y no, y no, y no. Y me niego a darlas. Porque yo no tengo nada que ver aquí. Entonces, ¿quién? Dios. ¿Y dónde está Dios? Pues yo no sé. A mí en todas partes. ¿Y cómo hacemos para creer en Él? Pues, mi amor, entréguese. Ríndase. Ríndase, Isabel. Me rindo. La divinidad está conmigo. Yo no tengo las respuestas, muchachas. Yo no tengo la solución. Yo no soy nadie que yo te pueda decir. Vea, ¿sabes qué? Le soluciono su vida en dos minutos. Venga que yo se le digo. ¿Yo qué voy a saber? Yo no sé nada. A mí no me meta ahí en ese rollo. Yo no le soluciono la vida a nadie. Mira, entonces, ¿y usted qué hace? Entonces, ¿cuál es su trabajo? Entonces, ¿para qué quiero yo estar con usted si usted a mí no me va a solucionar nada? Entonces, yo me voy a salir del grupo porque yo estaba esperando que usted me diera el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y Luisa creció. 1, 2, 3. Y Isabel se le quitó la depresión. 1, 2, 3, y a María Gladys se le quitó la rabia. 1, 2, 3, y se le quitó la intolerancia. 1, 2, 3, y a María Gladys se le quitó la ansiedad. Y 1, 2, 3, y a Elsie se le quitó la desesperanza y la angustia. Y lo que hace es que Elsie conoció a María Melba, la desesperanza y la le quitó. Eso sí son mentiras, muchachas. Yo no prometo nada. Es que solucionamos y queda 1, 2, 3. Y hace así. Por arte de magia. Y le echamos el... Dios está dentro de ti. La Biblia dice, más yo no vivo. Yo, Él vive en mí. ¡Ah, perfecto! 1, 2, 3. Gracias, María Eugenia. Miren, María Eugenia, ¿me puedes colocar en qué parte de la Biblia lo dice para que lo escribamos acá? Te agradezco, porque Dios es así. Entonces, vamos... Viene un chisme. Todo esto que les voy a hacer son chismes. Escuchen, pues, bien. Bien. Resulta que cuando yo usted tiene que escribir lo que a usted le resuene. Usted tiene que escribir lo que a usted le nazca. Y cada hoja que usted escriba con su puño y letra, no con mi puño ni con mi letra. Yo ya escribí usted. Isabel, tiene que escribir usted. Porque Dios le va a hablar a usted a través de la Escritura. Es de la única manera que Dios se comunica con nosotros. Dios se comunica con nosotros a través de nosotras mismas. Miren, Dios nos mandó decir que Dios está dentro de nosotros y que en la Biblia dice que yo no vivo yo, Él vive en mí. Eso nos lo mandó decir Dios. ¿Con quién? Con María Eugenia. Y Dios también nos mandó decir con Luz López, que las maravillas en relación, que maravillas en relación a costas irreales y sobre tener y nosotras tenemos las respuestas. Los demás dicen que nos solucionan la vida y que no venden maravillas. ¿Sí vio? Eso nos mandó decir Dios. ¿A quién? A cada una de nosotras. Dios tiene una manera de hablarnos que a veces nosotros no entendemos. Entonces, yo cuando empecé el reto, yo dije tres, siete, doce. Y después me quedé pensando ¿Y yo qué voy a hablar del tres, el siete y el doce? Yo no sé. Por eso le pregué y entonces esta mañana yo me quedé pensando ¿Por qué Dios me está hablando del tres, del siete y del doce? ¿Por qué Dios fue el que me dijo esto? Yo no sé porque yo lo escribí. Entonces esta mañana cuando estaba pensando y yo ah, ya estoy entendiendo y resulta que la Luisa pasó una hoja del libro que decía está en el grupo de WhatsApp y ella pasó esta hoja del libro que está en la página 196 Galatas 2.20 perfecto esa la necesito Galatas 2.20 esto me lo dijo Dios Galatas 2.20 ¿sí ve? ¿sí ve cómo funciona la vida? a veces no sabemos cómo nosotras siempre estamos preguntando ¿y cómo voy a hacer para quitar esta ansiedad? ¿y cómo voy a hacer para quitar esta desesperanza que yo soy desesperada? yo no sé ¿y cómo hago para quitarla? ¿y cómo? y el cerebro está pensando ¿cómo? porque nosotros tenemos educación racional nosotros siempre preguntamos ¿y por qué? ¿y por qué 3? ¿y por qué 7? ¿y por qué 12? Marimelda ¿y cómo voy a trabajar en Amor y Unidad? Marimelda ¿y cuándo voy a trabajar en Amor y Unidad? Marimelda ¿y para qué yo quiero trabajar en Amor y Unidad? Marimelda ¿y dónde voy a trabajar en Amor y Unidad? Marimelda ¿y cuándo? ¿cuándo? 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 para las ansiosas, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Maribel, yo ya llego aquí mucho tiempo con usted y yo no he visto que mejoramos. Maribel, yo no sé, pero yo sigo sintiendo el mismo miedo. Esto creo que no me está sirviendo. Yo creo que no me está sirviendo orar. A mi Dios no me hace caso. ¿Cuándo, cuándo? Así somos. Y esta mañana me dije ¿Cuándo? ¿Por qué tres? ¿Por qué siete? ¿Y por qué doce? Y hoy he recibido, ustedes no saben la cantidad de mensajes que yo he recibido hoy y que yo he podido comprender. No me pregunte cuándo, Isabel, porque los tiempos de Dios son perfectos. Cuando usted se rinda y cuando le diga, ¿sabe qué, Dios? Ya, no más. Haga conmigo lo que le dé la gana, que sea tu voluntad y no la mía. Y que usted se arrodille y llore y le diga, ¿sabe qué? Ya, Luisa, no controle más. Deje de ser controladora. Deje de ser manipuladora. Que las cosas no son como usted dice. Las cosas no son como usted dice. Las cosas no son como usted cree. Las cosas son como son. Y punto. No califique, no juzgue. Es más, Dios está en un nivel tan alto que ni siquiera nos juzga a nosotras. Lo que pasa es que nos dicen 999 y nosotros, como vemos al revés, vemos 666 y decimos que ese es el diablo. Así somos. Nos dicen 999 y vemos 666. ¿Por qué? Porque vemos al revés. ¿Por qué? Porque tenemos el entendimiento al revés. ¿Por qué? Porque somos tercas como una mula. ¿Por qué sigue usted con depresión? Porque usted quiere seguir aferrada a esa depresión. Y esa depresión. Y siempre quiere seguir con la depresión. Y Dios ahí pensando, Isabel, ¿y usted cuándo va a decir me rindo la voluntad que se haga tu voluntad y no la mía, Dios anhela que tú descubras cuál es el plan divino que Dios tiene para ti? Pero no, ella sigue llorando y sigue ahí. Y la otra sigue desconsolada. Y la otra le da rabia por todo. Y a la otra le da la ansiedad. ¿Y cuándo, pues? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Y por eso se enferma de tiroides. ¿Cuándo, cuándo? Porque es que tiene que ser ya, 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 ya. Nosotros queremos que nos echen los polvos mágicos y que nos digan, un, dos, tres, solucionado el problema. No, mi amor. Así no es. Eso te pasa. Son las cosas sobrenaturales de Dios que no todo el mundo entendemos. Mira, Gálatas 2.20. Eso va, eso va y eso va. Entonces, el chisme era, claro, te dicen 999 y como tú lo ves todo al revés, ves 666 y dices, ay, el número diabólico. ¡Ah! Apareció el diablo. Porque usted ve todo al revés. ¡Ah! Y entonces, Marinetta, no, pues yo me quedé asustada. Y yo, ¡ay, qué casualidades! Y que la casualidad existe. No, mi amor. La casualidad no existe. Existe la sincronicidad. Y vamos a trabajar la sincronicidad. Y es tan sincrónico esto que miren lo que Luis acaba de pasar. Y se los voy a leer porque vale la pena que lo leamos. Dice, La pasión es quien enciende el amor. ¡Oh! Y el amor se siente en el corazón. Lo que significa que en la dimensión del corazón, es en la dimensión del corazón donde trascendemos. ¿Qué vinimos nosotros a hacer? A trascender la energía negativa en energía positiva. La energía de la depresión en energía de alegría. La energía de la ansiedad en la energía de la tranquilidad. La energía del control en la energía del dejar. Vamos a transmutar, a trascender. Eso es lo que vamos a hacer. Trascender. La energía de la unión y del servicio. Muchachas, cuando ustedes hagan el bien, no miren a quién. Cuando ustedes den, no esperen recibir a cambio porque es que yo me he portado muy bien con ustedes. Yo con ustedes he estado todos los días a los once y once. Y ustedes no me agradecen. No, pues. Interesada. Interesada. Malvada. Mezquina. ¿Cómo usted da esperando algo cambio? ¡Ay, María! María. ¡Eh, Ave María! O sea, que usted toda la vida me mantuvo para que yo lo mantuviera a usted al final. Entonces, usted fue un interesado. ¿En serio? Pues sí, porque es que, ¿cómo así que desagradecida? Desagradecida. ¿Por qué? Es que cuando usted me dio, me dio porque me quiso dar. No porque yo esperara. Ahora, si usted me da y usted está esperando algo cambio de mí, usted está siendo mezquina. ¿En serio, María y me da? No, yo no estoy de acuerdo con eso porque yo pienso que la gente debería de ser agradecida. Y hay gente que, es que a usted no le tienen que agradecer lo que usted hace. Usted lo que usted hace, lo hace porque tiene la vocación de servicio. Es que hay gente que es muy desagradecida. Yo, ¿cómo soy de buena? No, usted no está buena. Usted lo que está haciendo es una mujer que da esperando algo a cambio. Usted es una mezquina. Ay, María y me, usted nos está dando como una pela. Sí. Porque es que así somos, somos mezquinos. Y hay una cosa que, ayer, espérenme, ¿quién es más chisme? Esto es chisme, esto es chisme. Hoy tengo muchos chismes. Me tienen que decir que si quieren más chismes. Gracias, tan linda, por tener conocimientos. Gracias, yo, yo, chisme, chisme. ¿Quieren más chisme? Hoy tengo tantos chismes. Los demás dicen, solucionamos la vida y venden maravillas. Eso sí son mentiras, mi amor. Le vendo un embarazo en one, two, three, no pasará nueve meses. Y se lo saco caminando. Eso sí son mentiras. Gálatas 2.20. Muchachas, quiero leer Gálatas 2.20. Amo leer mi Biblia. Voy a leer Gálatas, Gálatas 2.20. Esto, porque esto no lo mandó Dios a nosotras a nosotras y lo vamos a leer. Gálatas. Gálatas 2.20. Miren lo que nos mandó decir. Dice, en la Biblia, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, más vivo, ya no, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. y lo que ahora, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. mira qué interesante, con Cristo estoy justamente crucificado, yo voy a crucificar mi carne, porque yo ya no, porque yo ya no, eso me gusta, más vivo ya no en yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que vivir, muchachas? Vivir en la fe, ¿y dónde está la fe? Yo las respuestas, vivir en la fe del esto está maravilloso, en la fe del Hijo de Dios. Entonces, yo tengo que vivir en la fe, ¿y dónde está la fe? ¿dónde está la fe? A ver, Isabel, ¿dónde está la fe? ¿dónde está la fe? ¿dónde está la fe? Sí, la fe, ¿y qué es la fe? ¿y para qué yo quiero tener fe? ¿y por qué yo quiero tener fe? ¿y dónde quiero tener fe? ¿y cuándo quiero tener fe? ¿y qué me gano con tener fe? y la fe es tener la certeza de que algo que yo no veo con estos dos ojos normales va a ocurrir. La fe es tener la certeza de que él sí va a tener esperanza. La fe es tener la certeza de que María Gladys va a dejar esa rabia que mantiene. Tener fe es saber tener la certeza de que esa depresión que tiene Isabel hoy en el futuro se le va a quitar y la va a trascender y la va a transformar. Y tener fe es saber que luz que mantiene tanto miedo a ella se le va a quitar ese miedo y va a convertir va a trascender va a transformar ese miedo en berraquera en valentía en una mujer que es capaz de hacer lo que sea y una mujer berraca como decimos nosotros los paisas. ¡Ay! ¡Qué bacanería! Y que esa Luisa que quiere controlar todo y que como el control y como las cosas como ella dice ya va a dejar que todo suceda mi amor que todo suceda. Te dejo libre y te dejo en paz te dejo libre y te dejo en paz te dejo en manos del Espíritu Santo y tranquila. Y esa María Ineida que es ansiosa y que va a decir ¡Ay! ¿Pero para cuándo es que yo voy a recibir pues los frutos de la venta de mis libros porque es que a ella le gusta mucho el dinero? Y Dios me da unas clasecitas tan lindas y me dice ¡Tranquila mi amor! ¡Tranquila! Tranquila que el calor se me lo va a quitar con otras cosas y yo con ganas de quitarme el calor con el dinero y nada que vendo los libros y entonces yo soy ansiosa y yo ¡Bueno Dios! ¿Es que me va a vender los libros o no? Y ¡Ey! Tranquila mi amor tranquila que todo tiene su tiempo los tiempos de Dios son perfectos y yo ¡Ay Dios mío! ¡Ay! respire profundo Marimelda tome agua respire tranquila tenga fe que Dios va a hacer la obra tranquila Marimelda que Dios anhela que que usted tiene que Dios le tiene un plan divino a usted pero de todo es al tiempo de Dios entonces así se me quita la tiroides la hipertiroides y todo lo que tenga que ver con ioides les voy a pasar Gálatas me parece súper bonito ese Gálatas eso va para mi libro ¡Qué bacanería! Bueno la fe está en nosotros tener la convicción de lo que va a pasar que Dios nos va a transformar las fuerzas vienen de Dios ¡Exactamente! ¿Cuándo? siempre nos estamos preguntando ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es que ¿Cuándo? Pero dígame ¿Cuándo? Dime voy a quitar esta desesperanza que tengo y esta enguza que tengo ¿Cuándo? Cuando usted se rinda cuando usted se arrodille cuando usted diga ya me rindo ya 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 no lucho más ya 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 Señor que se haga tu santa voluntad y no la mía Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad Señor que se haga tu voluntad no la mía Señor ayúdame a que se haga tu voluntad por favor por favor por favor récese todos los Padres Nuestros cuando se diga cuando cuando sea tu voluntad Señor cuando cuando sea tu voluntad Señor dobleguese ¿Por qué le da tanta liria doblegarse? Bueno a mí también me da mucha liria muchachas si ustedes supieran yo como sufro con esta ansiedad con esta exigencia ¿Cuándo voy a dejar de ser exigente? ¿Cuándo? tranquila tranquila Marinita tranquila el tiempo de Dios es perfecto y a veces a uno le da rabia le dicen ay no a una rabia que me contesten claro como yo tengo rabia como yo soy una rabiosa es que me da rabia cuando uno dice se me murió el perrito los tiempos de Dios son perfectos se me murió mi mamá los tiempos de Dios son perfectos ay tuve un aborto acabé de perder mi bebé ay los tiempos de Dios son perfectos y uno dice ay no no entiendo la gente porque contesta eso es que sí o no que a ustedes les ha pasado muchachas los tiempos de Dios son perfectos cuando cuesta 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 a mí me cuesta mucho entender y por eso me da mucha rabia y entonces yo tengo que transmutar ¿cuál es el trabajo de nosotras muchachas? transmutar te voy a terminar de leer lo que Luisa nos acabó de pasar entonces mire Dios cómo habla a través de María Eugenia Jaramillo nos acaba de pasar Galatas 2.20 a través de Luisa nos acaba de pasar esto que dice vamos a entrar a la dimensión del corazón donde trascendemos con la energía de la unión y del servicio servir es dar sin esperar nada a cambio ¿se oye? es que yo quiero vender porque es que sin ventas no se puede comer porque estoy desconfiando de la voluntad de Dios las aves no trabajan y sin embargo Dios la mantiene Dios del cielo las mantiene sí pero yo quiero vivir vendiendo libros y ese Dios es tremendo oh my god y me dice tranquila deje de ser ansiosa no se preocupe tranquila oh my god oh my god qué respuesta ¿sí ven cómo habla Dios de hermoso? yo lo amo yo estoy enamorada de él yo estoy enamorada de Dios ansiosa la ansiedad da tiroides las mujeres ansiosas nos enfermamos de tiroides ansiedad la ansiedad es inquietud la ansiedad es zozobra la ansiedad es angustia la ansiedad es desasosiego la ansiedad es intranquilidad la ansiedad es preocupación la ansiedad es incertidumbre la ansiedad es nerviosismo la ansiedad es impaciencia la ansiedad es tribulación y la ansiedad es agitación cuando hay ansiedad tribulación y agitación descansa en el Señor que yo haré todo por ti y uno es ay Dios mío no cree usted no tiene fe usted no mujeres de poca fe no creemos no creemos oh my god mira todo lo que tenemos que trabajar nosotras definitivamente mucho 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 tenemos que trabajar muchachas tanto eso no es así de la noche a la mañana un dos tres solucionado el problema no mi amor mira que la ansiedad es un estado de agitación o inquietud del ánimo estado de angustia y temor que acampaña muchas enfermedades y que no permite el son ciego de quien lo padece la ansiedad suele ser una secuela de la depresión ay muchachas o sea que todas nosotras somos depresivas oh my god no me digas wow todo lo que tenemos que aprender estoy buscando cuáles son los antónimos de la ansiedad ay mira o sea que yo voy a aprender a ser calmada paciente vivir en paz tener serenidad y tener sosiego entonces al final van a decir ay si esa Luisa es lo más calmada Luisa y quien es Luisa Luisa es una mujer súper calmada en serio ay Luisa es paciente ay esa mujer es tan paciente Luisa es una mujer súper paciente ella Luisa es muy calmada Luisa es puro paz uno ve a Luisa y ve la cara de la paz Luisa Luisa contéstame fortaleza mensal cancele yo no yo no que no sé no sé qué estás escribiendo yo no dime dime yo soy interesada malvada juez pero es bueno que te des cuenta ese es un demonio que tienes yo soy interesada malvada y juez ni tú choquele a esos cinco yo soy yo soy la fe vamos a trabajar la fe ya no busques ya no busques Dios afuera gracias no busquemos a Dios afuera Dios está dentro de nosotros permitamos que Él florezca dentro de nosotros ah ya entiendo dentro de mí en mí exactamente Él está dentro de mí está la fe de aquí aprendemos a vivir en fe aprendamos a vivir en fe y cuidémonos el templo de Él y se acabó tanto sufrimiento exactamente bravo la fe está en nosotros es tener la convicción de que va a pasar que Dios nos va a transformar en que vamos a transformar la ansiedad las mujeres que somos ansiosas me lo pueden escribir cuál va a ser la tarea que vamos a hacer te van a decir María Imelda no voy a poner aquí Luisa 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 es una mujer calmada paciente serena tranquila ay no esa Luisa ay Luisa ay Luisa tiene una paz que uno mira a Luisa y uno se queda así como internecido esa mujer y cuando uno está al lado de Luisa todo el mundo se siente como ay como en una serenidad ella es así como especie de de un de un cielo ella es como así como una especie de río ella es así como una especie de mar ay es que es una mujer serena y hasta cambio ya lo ha hablado y todo porque Luisa antes era como lo calla Luisa es así como ay toda serena y toda paciente ella tiene una paciencia Luisa puede llegar a pasar cuando no me pregunte que no sé ni tengo idea si ve lo que la abuela quería quería que usted se convirtiera en una mujer que transformara la energía del árbol familiar si ve su abuela como es de hermosa esa abuela que era ansiosa ustedes hicieron la tarea muchachas esa es mi mujer del futuro sí exactamente renovados en la transformación de tu mente vamos a renovarnos vamos a transformarnos vamos a hacerlo que bacanería me gusta entonces donde trascendemos con la energía de la unión y del servicio vamos a empezar a trabajar el servicio unificando miren lo que vamos a hacer unificando tu mente tu mente es el padre escriba eso por favor muchachas la mente suya es el padre con que lo vamos a unificar vamos a unificar el padre con la madre que es el corazón a través de quien del poder de la palabra que es el hijo usted si está escribiendo bien ahí cuéntenme exactamente a través de la palabra nosotros tenemos que empezar a declarar si ve si ve es la palabra el hijo de nosotras la palabra es el hijo la mente es el pensamiento entonces que vas a sembrar hoy y acuérdense que hoy pasamos una palabra que se las voy a leer lo que pasamos hoy en la mañana que dice así se las voy a leer la palabra que pasamos ahora dice nos engañéis dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrara eso también segará entonces nosotros creemos que engañamos a dios porque nosotras le hacemos el bien a los demás porque nosotras servimos pero como no recogemos agradecimiento nos da rabia y no podemos engañar a dios porque estamos haciendo las cosas sin la vocación del servicio los estamos haciendo como lo contestó luisa lo estamos haciendo por interés si ven la diferencia entonces nosotros no nos podemos engañar porque todo será de acuerdo a lo que recibamos y todo es de acuerdo a lo que a nosotras es como un espejo de ese tema me gustaría hablar es como un espejo hoy no voy a hablar de eso porque no me alcanza el tiempo pero yo lo estoy entendiendo es como yo veo en los demás todo lo malo que yo tengo que no reconozco en mí si yo creo que si es como que como nosotros vemos al revés entonces nosotros vemos así yo lo voy a poner así yo lo voy a poner así ¿qué número ven ustedes? dar con el corazón cuando usted dé me hace el favor y no espere nada a cambio por favor me va a hacer fai fai me va a hacer ese trato todas nosotras todas nosotras por favor si estamos en el área del servicio por favor muchachas se los pido y se los ruego papá se escucha de aquí es que se escucha todo se escucha se escucha se escucha a nosotros nos dicen este número y nosotras que vemos vemos todo al revés a nosotros nos dicen un número y vemos todo al revés ¿por qué? porque estamos en el otro lado ¿de dónde? tampoco me pregunte que no sé pero es así nos muestran esto y nosotros como estamos al revés vemos esto y nos muestran esto y como nosotros estamos al otro lado vemos esto porque es un plano pero tenemos que aprender a ver con los ojos del corazón con los ojos de Dios y los ojos de Dios se suben y ven desde acá se puede ver que este es un 6 y se puede ver que esto es un 9 es en este plano en el plano que Dios está él no está en esta línea él está aquí arriba entonces él ve desde otro punto y eso es lo que nosotros tenemos que pedir y entonces también mañana vamos a continuar con esto porque ya voy a leer lo que ustedes aprendieron vamos a ver que leemos muchachas ¿cómo les pareció? ¿cierto que esto está muy bueno? yo no soy depresiva ya lo cancelé oh que bueno María Eugenia me gustaría que escribieras cuáles son tus 3 demonios cuáles son tus 3 espíritus que no que tienes de oscuridad ok renovados en la transformación de la mente esa es mi mujer del futuro que bueno Luisa dice transformar la energía del árbol mi mente es el padre el corazón es la madre a través de la palabra que es el hijo muchacha nosotras el ADN se renueva cuando hablamos a través de las palabras por medio de decretos por medio de mandatos el árbol trae un mandato que es de ansiedad porque la abuela era ansiosa y la abuela escogió a la señorita Luisa para que ella transformara esa ansiedad en calma en dicha en paz en serenidad en sosiego y esa es la tarea de Luisa darle luz a la oscuridad porque la abuela le mandó le dio ese mandato y nosotros a través de la palabra vamos a decretar que somos una mujer calmadas exactamente exacto todo eso es muy cierto cuando uno espera lo dejan sin con los crespos hechos ay yo ya lo he vivido así que da miedo entonces ya esa parte yo ya ya no espero nada de nadie cuando doy doy porque quiero dar porque una cosa es lo que yo pienso y lo que el otro piensa también exactamente exactamente así es así es Luisa le regalo un ramo de rosas con todo mi corazón ay que hermosura Dios mío exactamente mirar desde otra perspectiva cuando nosotros miramos desde otra perspectiva nos paramos a ver qué número ve el otro volteamos la la cosa y vemos la perspectiva de él eso quiere decir que subimos a la dimensión del corazón que ya no juzgamos ya no criticamos porque vemos claro es que desde esta posición ve el nueve claro pero él desde esta posición ve el seis entonces él tiene la razón pero yo también la tengo y Dios está aquí arriba y Dios no juzga ¿quién es malo el seis seis? no ¿quién es malo el nueve nueve? no cada uno está desde su perspectiva y es lo que cada uno ve entonces voy a aprender a descubrir qué es qué bueno esto está muy interesante muchachas subir la dimensión es ay me dan ganas de cogerle y darle un abrazo ay es que es hermosa me dan ganas de decirle ay tan hermosa esa bebé bueno mi muñeca linda las quiero mucho mañana nos vemos estoy muy contenta muy agradecida con Dios me siento bendecida y agradecida por el Señor a mí me da risa porque es que siento una cosa tan hermosa me siento como ay tan contenta ustedes saben que la depresión se convierte precisamente en 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 alegría el antónimo de la depresión mañana vamos a seguir con esto listo mira la depresión wow esa alegría total felicidad altura cima elevación ánimo euforia alegría o sea que Isabel su misión es convertirse en una mujer alegre o sea Isabel que su misión es tener euforia ánimo y recuperar el alma ve yo no sabía eso hay muchachos que interesante bueno mañana nos vemos exactamente es muy liberador entender de donde viene todo quien tiene las respuestas cada una de ustedes que como hace Dios así como hizo hoy Isabel entregó una una píldora Ana María entregó otra María Eugenia entregó otra él sí entregó otra cada una de nosotros y luego las unimos todas hicimos un círculo y podemos ver desde aquí y decir ah ya entendí ya puedo ver otra dimensión ya puedo ver otra cosa ah claro mujeres hagamos la tarea del árbol yo voy a a pasar la foto de mis árboles ay sí por favor muchachas de verdad que eso nos va a ayudar tanto tanto porque porque el cerebro quiere saber por qué pero ya cuando usted sabe de dónde viene entonces ya usted dice ah me cayó el 20 pero los 20 caen cada día cada día trae su propio afán en fe no hay afán yo vivo en día a día cancelando mis fortalezas no puedo decir cuáles son por qué eso sería trocar mi trabajo espiritual tan importante subir a esta dimensión total ojalá y Dios quiera y Dios anhela que nosotros descubramos cuál es su propósito y yo sé que Dios lo está haciendo lo que pasa es que no es en el tiempo que nosotros queremos sino que es en el tiempo de Dios y vamos a empezar a declarar con la palabra todo lo que nosotras queremos que así sea bueno mi muñeca linda mañana nos vemos me pasan por favor la foto al grupo si son tan amables aquí voy a pasar la mía compartamos que usted no sabe cuando usted ve ay que clase más linda divina Ana María ustedes no saben que cuando ustedes pasan la foto alguien puede ver una percepción diferente y le puede ayudar usted no sabe como Luisa nos ayuda a nosotras cuando ella pasa la foto usted no sabe como Isabel nos ayuda a nosotras cuando usted pasa la foto entonces muchachas hagámoslo chao mañana nos vemos